Aquí es lo que voy, es que ahora con el pasar del tiempo, estoy de acuerdo con Polo ahora, Soledad Oneto, con la cual he tenido la oportunidad de animar varias veces y la conozco, creo bien, es una estupenda comunicadora, ahora, todo bien, pero posterior a Viña, porque yo me acuerdo de ese minuto, ¿cómo? Empezaron los cuestionamientos y ¿qué pasó en su carrera? Empezaron los problemas y empezó a ser cuestionada y lo pasó pésimo, porque acuérdate que su salida de 13 fue una salida muy compleja, muy compleja, entonces te quiero pedir algo a ti, Polo, yo te lo estoy diciendo muy en serio, muy en serio, habla como Polo Ramírez y no como ex ejecutivo del canal, porque como ex ejecutivo del canal, ustedes se cubren alto la espalda, de los errores que, de los errores, de los errores, porque, perdóname, ¿qué dice mi público? Perdóname, perdóname, él es muy educado, perdóname, déjame terminar y ¿cuándo tú termino? No, yo no. ¿Cuándo tú termino? ¿Cuándo tú termino? Perdóname, porque es re fácil, ahora tú que eres rostro y que andas con los canjes y aparecen en pantalla, y vos sos de todos los beneficios y te creís mino y estás con vos y todo, es muy fácil hablar. ¿De qué te reís vos? ¿De qué te reís vos? ¿Ah? ¿Y menos de qué te reís? Bueno, pero, pero, porque el rostro, el rostro animador, cuando se manda un condoro, o le va mal en un programa, asume él la responsabilidad. ¡Ay, ay, ay! Uy, yo he tenido programas, y la Tonka también ha tenido programas que le he ido mal, o fracasos incluso en la carrera. Bueno, uno pone el pechito, ¿no? Sí. La cara. Pechito, la cara. Uno pone el pechito. Claro, y ahí el programa, el programa de Juan Pérez, el programa de Martín, o de la Tonka. El di uno. Sí, el di uno. El di uno. Es como las pelotas y fracasó. Pero cuando son... Bueno, porque si le ponés Tonka Tanka al programa, ¿cómo no le echarán la culpa a ella? No, y los demás también, pues. Porque los demás también, pues. Tonka Tanka fracasó y Tonka Tanka fracasó. Eh... Hay que llevar tu nombre, pues. Rojo, rojo, calle... No, calle Cérez le fue bien, pero... No, pero al principio estaba cagazando. Le fue bien, le fue mal. Todos hemos tenido fracasos en nuestras carreras. Sí, pues. Pero cuando los fracasos son de programas, tienen nombre y apellido, el nombre del conductor. Es verdad. Cuando los fracasos son del canal, son huérfanos. Es verdad. No tienen nombre y apellido. Tienen un solo nombre que se llama La Plana Ejecutiva. ¿Qué tal? Discúlpame, Polo Ramírez. Tú te mandaste hartos contoros como Ejecutivo del canal. ¡Hartos contoros! Obvio. Esto va a terminar mal. Hartos contoros, a los cuales te podría nombrar tres de Viña del Mar. ¡Ay, ya! ¡Tres! ¡Una, no, no! ¡Y uno, tres! ¡Y uno, tres! ¡Y uno, tres! ¡Y siempre estuviste encubierto bajo el ala del grupo Ejecutivo! Nunca saliste a decir, yo, Polo Ramírez, tomé esa decisión. ¡Te lo digo ahora que lo tenía guardado hace 15 años! ¡No, bravo! ¡15 años! ¡Se te partió! ¡Porta la vela! ¡Perdón! 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 Yo en mi carrera y en mi vida siempre he dado la cara, me vaya bien o me vaya mal, y con la verdad por delante. Muy bien. Ese es mi juramento, esa es mi vocación, nunca he salido contigo en la maleta de un auto para que no me pregunte por qué me estaría tomando el programa. ¡Qué fuerte! ¡Es el auto del papá! ¡Nunca! ¡Es el auto del papá! ¡Ah! ¡Perdón! 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 ¡Vamos con tu misil! ¡No me olvidaba de ese hecho! ¡Ero rojo! ¡Ayuda! 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 ¡Es que me he hecho de que eso fue un golpe muy bajo! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Pero ya que querías jugar a este juego, lo vamos a jugar! ¡Uuuuh! ¡Está bien! ¡Yo es verdad! ¡He salido varias veces en la maleta del auto! ¡Valias veces! ¡Porque la presión, la presión a veces es inmanejable! Pero yo nunca me autocontraté en un canal Nunca Nunca Habiendo estudiado ingeniería comercial Que es el puesto que me corresponde a un ejecutivo No peruista Es verdad Yo estudié para ser ejecutivo y no lo soy Tú estudiaste para ser peruista y terminaste siendo ejecutivo Nunca me senté en un escritorio Y me autoentrevisté y me dije Polo Ramírez, ¿estás capacitado para animar en prensa? Sí, Polo Ramírez, estoy capacitado Polo Ramírez, ¿cuánto quieres ganar? ¿Te parece esta suma? No, un poco más Yo creo que esto, pero un poco más me caería mejor Ningún problema, Polo Ramírez ¿Cuántos años quieres? Yo creo que con unos 5 o 6 años de contrato estaría correcto ¿Te parece vivir las vacaciones? Sí ¿Y el horario? ¿Viene la mañanita para que después pueda salir a chotar? ¿Y salir a pasar los perros? Sí Ok Firme, por favor Firmó Y toca Déjame de mentiroso El paso de ejecutivo del cuarto piso A rostro de prensa Duró menos que 24 horas ¡No! Aquí no hubo proceso Pero Polo No hubo capacitación No hubo capacitación No hubo capacitación Ni entrevista psicológica Mientras nosotros ¿Y qué es de Rocha? No hubo coaching ¿Qué es de Rocha? No hubo un examen psicológico Se sacó El traje de 3 botones clásico que tenía Fome 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 El traje Fome Que ocupaba el ejecutivo Y se perifulló y se convirtió En el rostro de prensa Y de ahí No lo sacaron más Nunca más